La triste partida del hombre que le dio al mundo las canciones más románticas de amor. Sin embargo, nunca lo encontró. Hay artistas que piensan que lo suyo sería morir cantando en un escenario. Y yo moriré cantando posiblemente, pero en mi casa para mi gente. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. La vida de Camilo Sexto, uno de los personajes icónicos de la música romántica en español, es increíble. Estoy contento de todo lo que he hecho y satisfecho porque nadie me ha obligado nunca a componer esto o aquello. Pues a lo largo de su vida dedicada a escribir y componer las más románticas canciones en español. Es una canción escrita a la fidelidad. Eterna además. Vendería más de 175 millones de álbumes en el mundo. Además, de ganar numerosos premios a lo largo de sus más de 50 años de carrera artística. Éxitos como Algo de mí. Vivir así es morir de amor. O Perdóname. Calaron tanto que su música incluso es estudiada por algunas universidades del mundo. Sin embargo, a pesar que su vida profesional fue exitosa, su vida privada estuvo lleno de altibajos y de obstáculos que muchas veces hicieron que el cantante caiga en una profunda... Que puede ser algo que ensucia todo en la vida siempre. Dinero. Esto acompañado de su inesperada muerte, dejaría atónito al mundo entero. Aunque no se le veía para nada mal. El cantante venía luchando contra un terrible mal, pero con la esperanza de recuperarse con el tratamiento. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro bien. En mi voz de médico, simplemente. Que me dan unos pinchazos. Hasta que den el sitio que es y ya está todo. Fue así que, a sus 72 años, Camilo VI nos dejaba inesperadamente. Tan solo un año después de volver exitosamente al mundo artístico con su disco Camilo Sinfónico, donde nos recordaba sus grandes éxitos. Camilo VI nació con el nombre de Camilo Blanes Cortés, un 16 de septiembre de 1946, en Alcoy, Alicante, España. Y su llegada al mundo marcaría el inicio de una historia que se tejería entre el brillo de los reflectores y las sombras del dolor. Camilo sería el menor de cuatro hermanos y desde temprana edad mostró un interés innato por la música. Esta era parte de la casa donde vivían mis padres, pero vivían mis padres y vivía yo. Muchos de los cuadros que hay aquí, muchos de los recuerdos, muchas de las fotos, transforman parte de aquella época, justo en la que cantaba, pintaba, pintaba, cantaba. En su adolescencia, se uniría a un grupo de su localidad llamado Los Dyson, una banda que tocaba en bodas y bautizos, deleitando a la audiencia con éxitos de Los Beatles y Bee Gees. Sería en esta etapa donde Camilo comenzaría a vislumbrar su destino entre los acordes y las melodías, fue tanto el éxito del pequeño grupo que un día llegaría su verdadera prueba de fuego en un concurso televisivo, Salto a la Fama, en Madrid, donde salieron ovacionados. Sin embargo, el destino dividiría sus caminos y Camilo se mudaría a la capital española, donde lucharía por su sueño de alcanzar la fama. En la capital se encontraría con muchas jóvenes promesas que tenían el mismo sueño que él. Al inicio sobreviviría a duras penas haciendo coros para otros músicos. Además, se dedicaría a la pintura para obtener ingresos para sobrevivir, y aunque se sentiría bien estando inmerso en ese mundo, también se encontraría en la soledad. También se encontraría en la soledad. Con el tiempo su talento no pasaría desapercibido, y se integraría al grupo llamado Los Botines, donde no solo sería la voz principal, sino el líder de la banda. ¡Cierra tus ojos y ven! Al poco tiempo sus integrantes se darían cuenta que debían agregarle algo al nombre de la banda, y desde entonces pasarían a llamarse Camilo y Los Botines. Pero su vida cambiaría de manera contundente cuando después de terminar su servicio militar en Almería, tomaría la decisión de separarse del grupo para iniciar su carrera como solista. Con el nombre de Camilo VI, pero luego cambiaría la letra X por la S para terminar llamándose tan solo Camilo VI. Todo esto sería posible gracias al impulso que había recibido del cantante y productor Juan Pardo, quien fue integrante de otro famoso grupo de aquel entonces llamado Juan y Junior. Este último se convertiría en el esposo de la famosa Rocío Durcal. Así comenzaría la leyenda de Camilo VI, una historia marcada por el talento, el sacrificio y los desafíos ocultos. ¿Nunca saldrías del armario en caso de que realmente... No, yo de los armarios lo que hago es que no me meto. Su talento fue rápidamente reconocido cuando ganó el premio Revelación en el Festival de los Solés de la Canción. Ahora la última canción de las que compiten esta noche. Canción número 8, canta Camilo VI. Abriéndole las puertas para grabar su primer álbum, Algo de mí. Este disco sería solo el primero de muchos que le traerían números premios y reconocimientos llevándolo a ser consagrado como uno de los compositores e intérpretes más importantes de su tiempo. Este premio mío es vuestro también. Gracias. En noviembre de 1975, protagonizaría la versión española de la ópera rock Jesucristo Superstar, de origen británico, financiada íntegramente por él mismo. En esa época no había sponsors, ni patrocinadores, ni subvenciones, ni nada de eso. ¿Te va a costar el dinero, Camilo? Me da igual. Me costó mi dinero y tal, pero fui yo el productor y fue un éxito. Su interpretación de Jesús de Nazaret fue un éxito rotundo, consolidando su estatus como el mejor artista español del momento. Ese mismo año, para sellar su éxito, lanzaría al mundo el álbum Amor Libre, con temas como Jamás, 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 El de Ángel y Melina. Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. Durante los años siguientes, continuaría lanzando álbumes exitosos, entre los cuales destacan Memorias, Rasgos, Entre Amigos, Horas de Amor y Sentimientos. Este último álbum incluía el tema, Vivir así es morir de amor. Vivir así es morir de amor. Y El amor de mi vida, el sencillo más vendido de la década de los 70. El amor de mi vida ha sido tú. En 1997, recibió un premio honorífico por sus 25 años de carrera y por ventas de más de 100 millones de discos en todo el mundo. Amor mío que me has hecho. Sin embargo, a pesar de todo el éxito obtenido y a pesar de que la mayoría de sus composiciones estaban enfocadas en el amor, su vida sentimental se encontraba en solitario y que pocas fueron las relaciones que se le habían conocido hasta ese momento. Entre ellas fueron de las pocas, pero más misteriosas que tendría con Andrea Bronston y Lourdes Ornelas. ¿Qué hay de eso Camilo? ¿Te casas? ¿No te casas? ¿No tienes interés en casarte? ¿Qué pasa? No tengo ningún interés. Muy franco. Lourdes Ornelas, una mexicana que era una de las muchas seguidoras fervientes de Camilo Sexto, tuvo un encuentro con él en una fiesta después de uno de sus conciertos. Rápidamente surgiría una conexión entre ellos. Aunque Camilo no compartía los mismos sentimientos hacia Lourdes, ambos procrearían el único hijo que se conoce al cantante. Así nacería Camilo Michel Blanc Ornelas, mejor conocido como Camilín. Si no me sintiera útil en esta vida, no me gustaría ni siquiera estar. Hay que cambiar pampers, aquí se cambian pampers. Hay que hacer papillas, se hace papillas, se hace lo que sea. Cuando realmente se quiere, se ama. La noticia de este nacimiento sorprendió a todos, ya que Camilo había mantenido en secreto su relación por años. No hay promesas de matrimonio. No, no, no. Por ambos lados estamos en el mismo Camilo, con la misma base, con la misma idea y si nos va bien así, ¿para qué cambiar? Durante un tiempo, Camilo, Lourdes y Camilín vivieron juntos en la mansión del cantante, en Torre Lodones, cerca de Madrid. Pero la relación no funcionaría y Lourdes regresaría a México con su hijo para criarlo en su tierra natal. Sin embargo, Camilo luchó por la custodia total del menor y lo conseguiría. Pero eventualmente, Camilín decidió volver con su madre en su adolescencia, alejándose nuevamente de su padre. Alejándose nuevamente de su padre. Por otro lado, Andrea Bronston era corista en la banda de Camilo VI. Durante diez años, mantendrían una relación intensa y complicada, afectada por la presencia de Lourdes en la vida de Camilo. Me decía una muchacha, con la güerita 6 es con la que se va a casar Camilo. ¿Es cierto o no es cierto? No, no, no es cierto. Andrea reveló en un documental las complicaciones que atravesaron, incluyendo un embarazo que no se concretó. ¿Él quería tener un niño contigo? ¿Él quería darle un hermano a Cam? No, por eso no lo tuvisteis. Fue un accidente, no, no lo tuve porque me caí por las escaleras y lo perdí. ¿Y él cómo reaccionó? Cuando le dijiste, estoy embarazada. No, es que tuve que decirle, estoy embarazada y lo he perdido. O sea, que hasta el día de hoy creo que no se lo creyó. La relación finalmente terminó cuando Camilo propuso vivir juntos con Lourdes y Camilín, algo que la corista no estaba dispuesta a aceptar. Después de estos eventos, Camilo Sesto se volvió más reservado en cuanto a su vida privada. Se limitaba a salir para dar conciertos y giras, manteniendo las puertas de su intimidad cerradas al mundo exterior. A pesar de su gran éxito en la música, Camilo Sesto luchó por encontrar la felicidad en el amor. Pero nunca pudo encontrarlo. En los meses previos a su fallecimiento en 2019, Camilo apenas podía alimentarse y sufría fuertes dolores. Pero pudo salir a flote como todas las complicaciones que había padecido antes debido a sus excesos. Fue un 8 de septiembre de 2019, mediante un comunicado en redes sociales, que la propia familia del cantante anunciaba su fallecimiento, conmocionando a sus seguidores en todo el mundo. El cantante y compositor alicantino ha fallecido de madrugada a los 72 años. Tenía 72 años y ha muerto esta madrugada en el Hospital Universitario Quirón de Madrid. Estamos hablando de Camilo Sesto. La noticia de su fallecimiento fue recibida con tristeza por sus fanáticos, quienes se congregaron en la Sociedad General de Autores y Editores en Madrid para rendirle homenaje, cantando sus temas más emblemáticos. Un artista muy grande, muy grande. Creo que como él no va a haber otro. Tras su fallecimiento desaparecerían algunas joyas, documentos y otros objetos personales del cantante. Pero como siempre en la vida de Camilo, su partida también generaría controversia en torno a la distribución de su herencia, con enfrentamientos entre su representante, su administrador y su hijo Camilo. Pero, aunque su hijo Camilo Blanes Ornelas heredó todas las posiciones del cantante, no ha hecho buen provecho de todo lo que le dejó su padre, ya que, según allegados a él, se dice que pasa la vida entre vicios y excesos que no le hacen nada bien a su salud. Me ha costado rato, pero mira, ahora estoy muy a gusto y lo siento. Si a alguien le molesta, pues a lo mejor se tiene que mirar al espejo un poco más. A pesar de todo el legado de Camilo Sesto, seguirá trascendiendo al paso del tiempo, siendo recordado como uno de los mejores cantantes de habla hispana que el mundo pudo haberle dejado a la humanidad. El mundo pudo haberle dejado a la humanidad.